Te presentamos esta actividad sobre ortografía. Con ella tus alumnos podrán practicar algunas palabras difíciles o con las que normalmente más se confunden. En concreto, te ofrece estas opciones. Trabajar el uso de la mayúscula, las palabras con H, las palabras con B y V, las palabras con L y con Y, con J y con G, con X y S y Z y C. Y también trabajar las reglas de acentuación, las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Vamos a ver un único apartado ya que en todos el funcionamiento es semejante. Vamos a ver de las palabras con B y V. En este ejercicio tenemos que arrastrar los objetos que hay en la cubierta, bien a la B o bien a la U. Vamos pinchando los objetos y los vamos a arrastrar. La bicicleta, el racimo de uvas, la gaviota, el buzo, el avión... ¡Sabía que lo conseguirías! Y hemos terminado. Muy bien, marinero. Ahora que ya está todo recogido debemos asegurar los nudos y volver a amarrar las velas. ¿Me echas una mano? Lleva cada palabra hasta la cuerda que tenga su letra correspondiente para que se forme un buen nudo. Y nos plantea un nuevo ejercicio, que se arrastra cada palabra a la letra correspondiente. Y la última, desobediente, tras lo cual nos planteará un tercer y último ejercicio. ¡Sabía que lo conseguirías! En este caso jugamos con palabras homófonas y tenemos que arrastrar cada frase a la letra correspondiente. Sale un número elevado de frases. ¡Sabía que lo conseguirías! Y al conseguirlo nos aparece ya el cofre del tesoro que hemos ganado. Mira qué mensaje hemos descubierto. Pero está incompleto. Tenemos que descifrarlo. Si lo conseguís, el contenido de este cofre será vuestro. Completan texto escribiendo B o V en los recuadros en blanco. Y nos plantea el último ejercicio en el cual tenemos que rellenar cada una de las casillas con la letra correspondiente. En este caso la B y la V ya que es el ejercicio que estamos haciendo. Al final pincharíamos en corregir. Y aquellas casillas que estuviesen bien no las respetaría. Y aquellas que estuviesen mal no las borraría para que hiciésemos la corrección. En todos los casos la dinámica es igual. Son conjuntos de tres ejercicios. En el que además si se vuelven a hacer no se repiten las mismas palabras ni las mismas frases. Junto a esto tenemos un menú a la izquierda. En el cual podemos... Activar-desactivar sonido. Activar-desactivar música. Imprimir. Activar-desactivar los subtítulos. Repetir. Ayuda. Ayuda para la accesibilidad. Y disponemos también de un... Mapa conceptual. En el cual lo que nos aparecen son las reglas. En este caso de la parte en la que estamos. La de B y la de la V. En cada sitio las subes. Cómo se llega a esta actividad. Es una actividad que está en agrega. Y para localizarla tenemos que escribir ortografía entre comillas. Y pinchar en busca. Si lo hacemos de esta manera. Poniendo toda una actividad entre comillas. Nos aparecerá la primera. No tendremos más que pinchar en previsualizar. Y accederemos a la actividad.